Música 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 ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Sabino ¿A qué se le ve esa creencia que ustedes tienen a realizar, esa actividad? Bueno, esta actividad pues, esta danza, digamos eso traemos cada una vez al año no más a esta hoy día como es la fiesta 8 de diciembre a ese rato no más eso nos traemos nada más ¿Qué significan los patos ahí adentro? Bueno, representa fauna y flora. ¿Y las doctoras que lo envuelven? Bueno, lo sabes que ahora para esta fiesta, para eso traemos nosotros para pronosticar el tiempo. ¿Y qué se le indica a las personas que se dicen, por ejemplo, ella, o el señor, o su látigo? Bueno, son de la asociación de la Reserva Nacional Típica que hemos organizado aquí en Cargoña. Por lo tanto, ellos nos están apoyando, digamos, a las personas nombradas. ¿Hay personas nombradas aquí para hoy día? ¿Ellos serían como guardianes? No son, sino que nuestros compañeros de organización. Por último, para ustedes este día de celebración a la Virgen Inmaculada Concepción, ¿qué significa para usted la Virgen? Esto, ahoritito y siempre, todos los años traemos esta danza. Tenemos que ver apenas cuando llega el Virgen, de repente, los mismos años van a pronosticar el tiempo. De repente, se va a llegar a parte de abajo, para el lado este, ¿no? Esto significa que va a haber bastante lluvia. ¿No se va a ver más anunciada? Se va para arriba, digamos, hacia el lado oeste, porque esta noche se queda. Se va a dar los costados años regular. ¿Es lo que pronostican? ¿Eso lo van a hacer aquí ahorita o lo van a llevar al lado? Aquí va a llegar ahorita, en esta misma procesión, ¿no? A ver, pues, se va a ver. A ver, eso, ¿no? No a la morenada, a otros fajas. Eso lo vemos en el hotel, pero un mensaje a la población. Yo le puedo decir a todos losaborados. A losaborados, en este momento, hay que ver. ¿Sortay, Paipita, Tomochispah, Desumanchari, Caimán, Atiparacuita, Guaycuré, Jardín? Ojalá que ellos también, no tengan la oportunidad que el orden de presentación, Néstor, ojalá. Lo pronostican, porque mucha gente ya han hecho pruebas, por tal razón. La gente dio la confianza. el envío especial de la licenciada Yeri Silva Quispe. El objetivo de este concurso... Estas son las costumbres propias de nuestro distrito de Bacarcoa. Los grandes años, seguramente, que se refieren entre lo que dice nuestro barrio. ¿Cuántos patitos se han ido para el lago de Bacarcoa? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las costumbres? La particularidad de este caso sería del Bochamacho, que es único en nuestra región. Es la pareja mítica que está encarregada, digamos, de velar por toda la fauna y flora de nuestro lago. Y el día a día, como ustedes han visto, se lanza hacia la Virgen las aves que se han traído del lago. Y la predicción del año productivo es que si el pato se va hacia el lago, es buen año. Y si en caso va a otros lugares, quizás es un poco más de... Pero hoy en día, como han visto, han podido irse las aves hacia el lago. Y ya es un año bastante productivo y la alegría en el pueblo va a... ¿Cuántos conjuntos están participando de esta pregunta? Son seis conjuntos de traje de luces y tres de lo que son los autóctonos, revalorando nuestra cultura ancestral. Es decir, vamos a presentar lo que son los cochamachos que los viven. Tenemos al taller y luego también tenemos los que nos van a presentar. ¿Cuántos presupuestos se están utilizando para esta hostilidad? Mire, están en los entrevistas, en el mundo de la creación, hay varias cosas que nos vemos, estamos tratando de alguna manera de apoyar también para que la festividad sea listosa para que nuestra tierra sea fructífera. Ahora, muchos de los presidentes de los conjuntos han indicado que hay difíciles y hacen parte de la organización. Puede ser. Como en toda organización siempre hay una deficiencia. No todo siempre es perfecto. ¡Que viva la Inmaculada Concepción! Sabes, en los mismos puntos no cumplimos y ese es un poquito el problema. Pero bueno, esto se va a superar con el transcurrido del tiempo. Yo creo que cada vez vamos a irme parando la organización. Ahora, el padre ha hecho un llamado de detención. Quizás en un primer momento se había pensado desarrollar la misa en la plaza de armas. Así es. Así es. Eso se tenía que dar en vista de que el padre mismo ha observado que hay bastantes rendidores de cerveza y este es realmente un problema. Que las señoras se les comunican de que por favor que no tengan que hacer espacio para que... Porque queremos trabajar con el pueblo. ¡Ahora cómo estamos sin tanto a la entidad! ¡La entidad! ¡La entidad! ¡La entidad! ¡La entidad! Gracias. El problema son los plazos. El problema es muy lento, pero creo que de igual a los temas. Necesitamos poder, no hay nada para poder. Ya en esta sensibilidad de proyectos. Bueno, el problema es el agua de saneamiento. Agua, que no hay compañeros de preparados, con arrastre hidráulico, con biogestores y agua a las 24 horas. Y va a ser con el duro, el distrito, no es en la obra de mercadura que nosotros somos. Estamos en el área. También se viene ya al proyecto de pistas y veredas, que es fácil de hacer. Lo arrastre, lo acción. Es desagraduración. ¿Con este proyecto cuántas familias están haciendo beneficiarias? Mire, con el proyecto de saneamiento se está beneficiando aproximadamente 1.883 familias que carecen de agua en este momento y que seguramente al terminar este proyecto vamos a contar con todo el distrito del elemento básico de agua. Lo más importante es que tomemos el trabajo potable, porque ahorita no tomamos el suelo. Ahora, uno de los pobladores de la parte baja de la zona del lago indicaban que el nivel del lago había bajado y eso habría perjudicado a la población en cuanto a animales y a la producción agraria. Así es, por supuesto. Como usted sabe, el año pasado hemos tenido un año irregular. Es decir, se ha tenido una sequía comercial, digamos. Hemos tenido pocas lluvias, una sequía ciudadana. Recuerda que se ha secado parte del lago. Este año ojalá que recupere el nivel del lago como está. Estamos aquí, gracias a la Virgencita. Tenemos ya las lluvias que ya han caído de un puente el día de ayer. La segunda, creo que este año se va a hacer un buen tremendo. El padre también hablaba de la parte de la construcción del templo, de un parque de accionamiento. ¿Qué es de existencia el presente de ese templo? El templo, lamentablemente el techo ya está detenido por dos años, que ya tiene uso. Esto se dice que no está parecido hace años atrás, y que quizás no sea por nosotros otra vez. Nosotros estamos viendo la manera de cómo poder gestionar como municipalidad, como un ministerio directo de ellos. Pero sí, de verdad, que se gestiona el ministerio de la construcción o el centro que implica para que se hagan financiar la depresión, el remodelamiento, lo que le llame. Esa es la generación. Ya es con la acción de los padres, precisamente ya vamos a... Entonces, ¿en qué porcentaje se encuentra este proyecto que se viene elaborando? Bueno, el proyecto está hecho, ¿no? Como padre, hemos tenido un estudiante técnico, que está por el orden de los 120.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que faltaría? Simplemente ya el financiamiento, o sea, lograr un financiamiento. Buscar una fuente de financiamiento para que se hagan financiamiento. Para que puedan mejorar nuestro templo y que estén, pues, a la aventura de un... Y se hagan un monumento histórico que permita, digamos, a la población visitar permanentemente y que puedan también tener... Podemos tener la visita de turistas y que sigamos, pues, trabajando juntos en la mano, población y autoridades para que podamos lograr el verdadero desarrollo de nuestro pueblo. Porque solamente unidos podemos lograr. De otra manera, creo que la autoridad sola tampoco lo va a lograr. Muchas gracias. A los señores músicos, por favor, les vamos a agradecer. En los instantes, los cochabachos están haciendo su participación. Señores músicos, les vamos a agradecer infinitamente, por favor. Muchas gracias. Gracias una vez más. Invitamos al señor alcalde. ¡Gracias! 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 Es una cordial bienvenida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucarcolla. A nuestra patrona de Paucarcolla, Invasculada Concepción. A nuestra patrona de Paucarcolla, Invasculada Concepción. A nuestra patrona de Paucarcolla, Invasculada Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!